A esta hora nos acompaña en vivo y en directo a los estudios de 360, a alguien que precisamente estuvo en ese lugar. ¿A quién nos referimos? Vamos a ver la pantalla. A Juan Carlos Romero, él es diputado por el Estado Zulia y además es historiador, es politólogo y tiene un posgrado en filosofía política. Juan Eduardo Romero, corrijo. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Ori, a pesar del cambio de partido nacional. Juan Eduardo, tenemos la presentación de este proyecto de ley. Y obviamente hemos escuchado mucho sobre el tema del fascismo y el neofascismo, pero para comenzar desde cero, para aquellas personas que nos están sintonizando en este momento y quizás no estén tan familiarizadas, ¿qué es el fascismo y qué es el neofascismo? Mira, el fascismo como fenómeno surge entre la década del 20 y el 30. Surge por una parte sobre la base de la mecanización de la actividad, sobre todo a partir del llamado fordismo, del modelo de producción capitalista del fordismo. Eso por una parte sostiene el desarrollo del capital, pero con unas particularidades. En primer término, de esas particularidades es el tema del nacionalismo. Los estados fascistas, en este caso Italia, en este caso Alemania, España, sobre todo a partir de la guerra civil de 1936 y Japón, por ejemplo, entre otros, van a sostener una visión del nacionalismo que va a buscar atacar a tres sujetos esenciales. Uno, los judíos, sobre todo en el caso del fascismo alemán. Dos, los migrantes. Tres, los migrantes. Tres, los homosexuales y los partidos de izquierda. El fascismo es una reacción ante un impulso, sobre todo desarrollado a partir del triunfo de la revolución bolchevique en 1917, que surge contra el capitalismo y el fascismo es una revisión del propio capitalismo. Adquiere particularidades. No es lo mismo el fascismo español que el fascismo alemán o el fascismo italiano, que es quizás el más visible con Mussolini. Y uno de los elementos que va a caracterizar el fascismo es su xenofobia, la eliminación del otro, la alteridad. Es decir, que exista otro distinto a mí, que soy blanco, que me asumo educado, que me asumo con una capacidad superior. Es algo que el fascismo niega absolutamente. ¿El militarismo? Claro, la expresión del militarismo es a través de la fuerza. Es decir, el fascismo logra imponerse. Cuando tú ves el caso del modelo italiano y el modelo alemán, ves que se imponen a través de la fuerza. Las camisas pardas de Hitler logran el poder a través del choque de la fuerza. Las camisas negras de Mussolini, las tropas de Franco en España lo logran efectivamente bajo esa forma. El fascismo además va a adquirir otras formas dentro de los espacios en el resto del mundo. Vas a conseguir una variante, por ejemplo, del fascismo japonés, que tiene otras características en ese sentido, pero mantiene su carácter de desarrollo del capitalismo, mantiene su carácter de exclusión xenofóbica, mantiene su racismo, su noción de un racismo superior. Es decir, un grupo étnico y humano que es superior a otro y que por esa superioridad debe, a través de la violencia, imponerse bajo cualquier forma. Ahora bien, estamos hablando de eventos históricos y en un momento de la historia se pensó que con la caída del Reichstag en 1945 a manos del Ejército Rojo, el fascismo había sido derrotado, las fuerzas del eje habían sido derrotadas. Pero ahora estamos viendo que ocurre algo diferente, porque ahora estamos hablando del neofascismo. Y que lo que en un momento fue un riesgo que desató la Segunda Guerra Mundial, hoy nuevamente está vigente, no solo en Venezuela a través de los apellidos, sino también en todo el mundo. ¿Qué es el neofascismo y por qué se aprueba o se discute en primera discusión esta ley antifascista? Mira, el neofascismo utiliza las raíces del fascismo. ¿Cuáles son esas raíces? Una visión militarista, el uso de la fuerza, la eliminación del otro, el desarrollo de una lógica del capital que justifica todo, un Estado opresor muy fuerte que se abalanza sobre los demás. El neofascismo como fenómeno empieza a dibujarse a pesar, como tú muy bien lo señalas, de que finaliza en 1945, las raíces históricas del fascismo, el neofascismo plantea el rescate. ¿En qué momento lo plantea? Entre la década del 60 y la década del 70. Ves entonces, ahí esas expresiones del fascismo, sobre todo el fascismo francés, a partir del nuevo Estado francés, que empieza a agregar, elimina el sujeto del judaísmo como objetivo del fascismo y lo sustituye por los inmigrantes. Eso lo ves particularmente en la guerra de independencia en Argelia, entre la década del 50 y la década del 60. Ves la expresión del neofascismo en la guerra de Vietnam, la acción de las tropas norteamericanas en Vietnam es una acción neofascista. Ves la expresión del neofascismo en América Latina, los movimientos que en la década del 70, en la década de los 80, sobre todo después del Estado Novo en Brasil, o las dictaduras en Uruguay, en Paraguay, en Argentina y en Chile, surgen el tema del neofascismo como tal, con un sujeto diferente. Ya no es el judaísmo el objeto, sino que son los negros, el neofascismo es negrofóbico, es decir, tiene una fobia a los afrodescendientes y los ataca y los culpabiliza. Y la ley que aprobamos hoy habla de otras expresiones, porque hoy en día hay un debate muy interesante, Boris, que es sobre lo que se llama el posfascismo. ¿Qué sería el posfascismo? Es esa nueva derecha que vemos, representada en Bukele, en El Salvador, o Le Pen en Francia, o las expresiones que vimos en Brasil con Bolsonaro, o las propias expresiones de Iván Duque, por ejemplo, en Colombia, o las expresiones que vemos con Zelensky, las expresiones que vemos con Milley en Argentina. ¿Y qué caracteriza este posfascismo? Uno, es que niega los orígenes, niega yo no soy fascista, yo no persigo a los judíos, yo no persigo a la gente de izquierda, pero sí persigo a los migrantes. El nuevo sujeto del posfascismo es el migrante. Y entonces tú lo ves en las expresiones en Perú contra los venezolanos xenofóbicas, las ves con las expresiones hacia los africanos y la migración africana en Europa, y ese posfascismo es más edulcorado. Es decir, uno dice, yo soy fascista, como lo decía Mussolini, o como lo decía Hitler. Pero es que tú lo dices, pero es más edulcorado, pero es más peligroso. Pero es más peligroso. Es más peligroso, porque por lo menos Hitler y Mussolini tenían, si se quiere, la virtud. De reconocer lo que era. De reconocer lo que era. Y no lo negaban. Y no lo negaban, pero ahorita vemos, gracias a los algoritmos, que tenemos una cuerda de dirigentes neofascistas o posfascistas, como tú dices, que hacen cosas terribles y sin embargo tienen toda una maquinaria que los protege mediáticamente. Porque una de las características del posfascismo que evoluciona en relación con el neofascismo es que se adapta a las condiciones del siglo XXI. ¿Qué son las condiciones del siglo XXI? Lo que vemos, la pantalla. Entonces, ya el discurso no se asume radicalmente. Hitler decía, yo odio a los judíos. Mussolini decía, yo odio a los judíos también y odio al feminismo. Una de las cosas que caracteriza el posfascismo es la lucha contra el feminismo. Es decir, es oponerse al derecho de la mujer al aborto, es oponerse a las luchas de reivindicación de la mujer en este contexto sobre el término de la igualdad. Y eso genera unos elementos mucho más peligrosos. Y eso genera unos elementos más peligrosos. Vuelvo y lo repito. Porque este posfascismo, este neofascismo, no dice, yo tengo raíces fascistas. No dice, no, yo no discrimino al afrodescendiente, yo no discrimino al inmigrante árabe. Pero lo hace en la práctica y busca eliminarlo, busca quemarlo. Y eso es lo que te ejemplifica lo que aquí en Venezuela sucedió entre 2014 y 2017. Eso es lo que te permite entender el posfascismo en las expresiones de María Corina Machado. Yo apuesto por un capitalismo edulcorado, dice ella, un capitalismo social. Y entonces se vuelve mucho más peligroso. O en caso, insisto, de Bolsonaro, lo que hizo Bolsonaro, o lo que hizo, lo que está haciendo mi ley en Argentina. Yo quisiera tocar otro punto importante, porque no estamos hablando solamente de un debate político. Un debate de ideas políticas en el aire. La izquierda, el progresismo, la derecha, el neofascismo. Estamos hablando también de una realidad económica y que Jorge Rodríguez lo tocó en su discurso. Y que hay un libro, que creo que es de Walter Graciano, del año 2004, que se llama Hitler ganó la guerra. Y él explica ahí cómo mucho de esa maquinaria económica del fascismo alemán se terminó transmutando. Y hoy lo vemos en marcas como Nestlé, lo vemos en marcas como Bayer, Hugo Bosch. Es decir, el fascismo a nivel político en esa confrontación de la Segunda Guerra Mundial puede haber sido derrotado con la caída del Reichstag. Pero todo el aparato económico e industrial que lo apoyaba sigue vivo. Y Jorge Rodríguez lo decía en el discurso. Por eso es que señalaba que uno de los elementos del fascismo clásico es el impulso al capitalismo. El fascismo surge en dos momentos interesantes. Por una parte surge cuando en Estados Unidos se está planteando el New Deal, el nuevo ideal, con Franklin Delano Roosevelt. Y ese planteamiento que era una nueva forma de capitalismo que utilizara parte de los excedentes en desarrollo de un estado de bienestar con políticas sociales. Contra ese New Deal del capitalismo surge el planteamiento del fascismo. El fascismo dice no, no hay que invertir en los pobres, no hay que invertir en los negros, no hay que invertir en los grupos excluidos. Hay que invertir, el Estado tiene que invertir en fortalecer los grupos económicos, que son blancos, que son educados, que buscan el progresismo. De ahí deviene del fascismo una lógica contra la democracia. Y eso es lo que lleva al New Deal de Franklin Delano Roosevelt a enfrentarse al fascismo. No se enfrentan en torno a la idea del capitalismo, porque tanto el nuevo ideal, el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, como el fascismo defienden el capitalismo. El neofascismo se mantiene incólume, el neofascismo dice hay que explotar al trabajador, hay que desarrollar eso, y el postfascismo agrega una nueva variante, Boris. Y es que el desarrollo de la democracia, el desarrollo de los procesos políticos, tiene que ver con el desarrollo de los procesos como si fuera una empresa. Y eso significa una mayor productividad, una mayor utilización de los recursos para obtener el mayor beneficio. Y una mayor concentración, porque si me dijeras que es mayor generación de recursos con desarrollo económico, todavía puede pasarte. No tiene nada que ver, no es mi triuncio. Es una mayor concentración, porque uno ve el informe de Oxfam Intermont, que todos los años se publica y que todos los años lo censuran, y una de las cosas que dice ese informe, y es un análisis econométrico, es que la concentración de riqueza en la élite mundial se ha venido acrecentando. Así es. Entonces, ese incremento de la generación de riqueza que busca el desarrollo económico, fascista y capitalista, no es para todos, es para una minoría. El neofascismo en un momento se movió en lo que llamamos la sociedad 80-20. El 80% de la riqueza estaba en manos del 20% de los sectores más productivos. El postfascismo se mueve en una relación 99-1. El 99% de la riqueza está en el 1% y quizás hasta menos del 1% de la población mundial. Me están diciendo que llegó un material de... ¿Sí llegó? Fabián Ibarra. Llegó un material de Fabián Ibarra con reacciones de la sesión del día de hoy. Vamos contigo, Fabián, te escuchamos. ¿No lo tenemos todavía? ¿Sí lo están preparando? ¿No lo están preparando? Se quedó pegado al servidor. Ah, interesante. Pero te decía, no importa, seguro, en el caso específico del postfascismo, y por eso es la ley fascista, neofascista y otras expresiones, nuevas expresiones, es porque el postfascismo es mucho más peligroso que sus antecesores. Primero, insisto, porque no reconoce a sus antecesores. Luego, con piel de oveja. Y un postfascista no dice, yo sí soy fascista, yo sí creo que hay unos sectores privilegiados sobre otros, sino que mantiene un discurso que sobre la idea del desarrollo del capital, sobre la idea del desarrollo económico, oculta otras cosas. Que oculta sobreexplotación, que oculta segregación, que oculta negrofobia, que oculta islamofobia, porque va contra las sociedades islámicas o árabes, que oculta una migranofobia, es decir, todo el migrante es el consecuente de las crisis de la sociedad. Lo vimos en Ecuador, lo vimos en Perú contra los venezolanos, lo vemos en Estados Unidos en el discurso de Trump, contra las migraciones hispanas y las migraciones de otras comunidades latinas. Lo vemos en Europa contra las migraciones del Magret africano. Lo vemos en Ucrania contra las migraciones de las sociedades prorrusas que están en la frontera entre Ucrania y Rusia. Entonces, eso lo hace mucho más peligroso, porque es mucho más radical, mucho más violento, con menos limitaciones en cuanto al reconocimiento de lo que es. Ahora sí, me están diciendo que llegó el material de Fabián Ibarra, llegó ahorita, disculpen, lo estaban montando en caliente, y ahora sí lo tienen a tiro, vamos a ponerlo. Nosotros, de lo poco que hemos visto y apenas leído, que nos entregaron recientemente, tenemos severas observaciones para la segunda discusión. Varias cosas, no estamos de acuerdo con bloqueos, con sanciones, no estamos de acuerdo con persecuciones, no estamos de acuerdo con masacres, no estamos de acuerdo por persecuciones políticas por parte del Estado, por pensar distinto, no creemos que alguien pueda ser perseguido por pensar distinto, no creemos que alguien pueda alzarse en armas contra el Estado, no creemos en el alzamiento de las Fuerzas Armadas con los gobiernos, piensen como piensen. Yo creo que las salidas tienen que ser democráticas, y creo que este 28 de julio es una gran oportunidad para reencontrarnos en el centro electoral. Yo que siempre, entre otros, he llamado a votar, que no he creído en otra salida que no sea la del voto, me siento bien contento que estas figuras que siempre llamaron a la abstención, que estaban alejados de lo que podía ser el centro electoral, hoy se reencuentran queriendo votar. ¿De la sinceridad o no de la misma? Pues eso no respondo yo. Yo respondo de mi sinceridad con querer votar y querer salir de este gobierno, y que en la medida en que todos salgamos a votar, podemos evitar que esta agonía de 25 pase a 31 años. Yo creo en el voto. Bueno, es que la verdad es que el momento o no lo tiene el gobierno, porque tiene el 93% de la Cámara, por cierto, valga la cuña, producto de la abstención. Un parlamento que tiene 93% del chavismo no significa que el 93% del país es totalmente chavista. Estas son las cosas que por la gente dejar de votar, ocurre lo que ocurre. Bueno, eso nos llegó casi que en bruto, lo estamos pasando así todo cortado. Cereborio Correa, se llama el diputado. Diputado Correa. Juan Eduardo Correa, ¿qué le responde usted? Le cambié el nombre, prácticamente no está todo el mundo en los programas. Pero al diputado de la oposición, al diputado Correa, ¿qué le responde usted, diputado Juan Eduardo Romero? Precisamente yo creo que uno de los elementos que vamos a discutir en la ley es la ambigüedad en torno al pronunciamiento sobre estos fenómenos que son sumamente violentos y que son violencias veladas. Porque él está hablando de que la persecución contra aquellos que piensan distinto. ¿Se está diciendo eso en esa ley? No, no, no se está diciendo. Lo que se está diciendo es que es una ley que va a, de alguna manera, la ley define el fascismo, neofascismo y las otras expresiones en su primer capítulo. En el segundo capítulo desarrolla algunos elementos que se manifiestan en eso. El tercer capítulo habla indudablemente de los temas de las sanciones. Y el cuarto capítulo, que tiene que ver con transiciones y con disposiciones transitorias y con unos mecanismos más punitivos, busca desarrollar eso. Ahora, ¿cuál es el objetivo en este sentido, Boris y amigos que nos siguen por tu programa en BTB? El objetivo es, de alguna manera, contener las formas de violencia velada, no manifiestas que han ocurrido y que vienen ocurriendo y que se manifiestan por diferencias en el tipo de piel, que se diferencian en el tipo de vestimenta. Orlando Figuera. O en la presunción. Orlando Figuera, exactamente. O por la presunción siquiera que tú puedas parecer algo. A lo mejor no lo eres en esencia, pero te veo medio morenito, te veo con una camisa roja, te veo con algunos elementos simbólicos que yo asocio a una expresión política, en este caso el chavismo como fenómeno político, y entonces inmediatamente yo actúo contra eso. Orlando Figuera, para quienes no lo saben, fue la persona que quemaron en la Plaza Altamira en las guarimbas del año 2017, porque alguien dijo que parecía chavista, entonces lo agarraron a golpe, lo lincharon, y cuando se levantó le echaron gasolina y le prendieron fuego. Y luego nadie se hizo responsable, ni María Corina, ni Leopoldo, ni toda esta gente que estuvo detrás de las guarimbas. Claro, porque ese precisamente es el peligro del postfascismo. El postfascismo edulcora, suaviza de tal manera los preceptos básicos que caracterizaron al fascismo, que insisto, era más sincero, era más confrontacional, fue excesivo en términos de su actuación, porque estamos hablando en el caso del fascismo de la eliminación de 6 millones de judíos, estamos hablando en el caso del fascismo español de más de 25 mil víctimas, estamos hablando de... ¿22 millones de soviéticos? Estamos hablando de 22 millones de soviéticos, estamos hablando además en el caso del neofascismo francés, de más de 20 mil víctimas en la guerra de independencia entre Argelia e Indochina, estamos hablando del caso del neofascismo norteamericano, de más de 200 mil víctimas de la guerra de Vietnam, es decir, eran expresiones mucho más sinceras en términos de su violencia. Lo peligroso, y por eso el sentido de la ley, son los silencios que bajo el tema de un respeto a la diferencia puedan ocultarse. El respeto a la diferencia es el silencio. Y un elemento común del fascismo, del neofascismo y del postfascismo, es la utilización de la fuerza y del miedo como un elemento de presión. La quema de Figuera, la utilización de guayas para degollar, era la utilización del miedo como un vehículo de acción política. Es la sustitución del debate de las ideas, es la sustitución del debate y la arenga política por una acción de fuerza. Y entonces eso es lo que te hace más peligroso el postfascismo, porque el postfascismo lo oculta con un discurso. María Corina no se muestra como se mostraba Hitler o Mussolini, pero su actitud, su desenvolvimiento, cuando dice hasta el final, es tan o más peligrosa que cuando Hitler decía la solución final. Hay otro tema importante, porque quizás mucha gente que nos está sintonizando ahorita dirá, bueno, pero es que esta ley antifascista es para proteger a los chavistas. Pero ahora viene la pregunta, cuando ocurrió la guarimba del 2014, y cuando ocurrió la guarimba del 2017, quiénes fueron los que se quedaron atrapados en sus edificios que no podían salir porque habían guayas, guarimberos, le podían disparar, habían cauchos quemados. La propia gente de la oposición, porque los sectores donde vivían los chavistas no había guarimba. Los que se tuvieron que tragar todo este episodio de la guarimba fueron los propios opositores. Entonces, ahí viene el tema también, ¿no? ¿A quién protege esta ley? Mira, es una ley de protección a todos. Te puedo poner el caso personal, muy personalísimo. Mi madre es una mujer que nunca ha militado en la idea del socialismo, porque, bueno, mi padre fue combatiente guerrillero y eso, de alguna manera, la traumó a ella. Y mi madre vive en una urbanización en el Zulia de clase media. Mi papá era profesor y vivimos... Y en el 2017 yo tuve que sacar a mi madre de la residencia, que no es chavista, que no es militante política, que no es activista, porque le pusieron una enorme pancarta que decía aquí vive la madre de un chavista. Y empezaron a acosarla, empezaron a evitar que mi hermano pudiera bajar a comprar agua, a comprar alimento, y yo tuve que hacer una operación con unos amigos para sacar a mi madre. Mi madre no es militante, nunca ha votado por el chavista, con el chavismo, ¿ok? No tiene nada que ver con actividad política y, sin embargo, fue afectada. Eso es una de las características del pofascismo. El pofascismo se extralimita en el ejercicio de la violencia, busca la afectación, aplica aquello de que estás conmigo o estás contra mí, y si no estás conmigo, no importa que seas ecologista, no importa que seas feminista, no importa que seas deportista, si no manifiestas contundentemente que estás conmigo, te ataco y te violento. Y eso lo hace sumamente peligroso, en general, en toda América Latina y el mundo. Me están diciendo que llegó otro material en bruto de Fabián Ibarra, de la Asamblea Nacional, con la sesión de hoy de la ley antifascismo, en su primera discusión. Si lo tenemos, vamos a ponerlo. Oscar Rondero. Sí, bueno, vamos a empezar a revisar el día de hoy, injundiosamente, el texto de la ley, apenas fue recibido el día de hoy, y presentado en primera discusión. Vamos a hacer el análisis más concienzudo, vamos a presentar nuestras observaciones para la segunda discusión, y en lo que estemos de acuerdo lo votaremos, y en lo que no estemos de acuerdo no lo vamos a votar, haciendo nuestras reservas en el caso que lo consideremos pertinente, y acompañando la votación en lo que lo consideremos necesario y útil para el país. Creemos en la convivencia política, creemos en la posibilidad que los venezolanos podamos convivir entre nosotros, que podamos resolver nuestros problemas de manera pacífica y electoral, y creemos que instrumentos como este ayudan a la convivencia entre venezolanos. En principio debe ayudar, y debe condenarse cualquier mecanismo de persecución política, debe condenarse cualquier mecanismo por los hechos de pensar distinto, y por el hecho de ser diferente, por el hecho de ser negrito no se puede perseguir a nadie. En consecuencia estamos asumiendo que esta ley colabora para ello, y en lo que sea útil la vamos a acompañar, y en lo que tengamos diferencias vamos a disentir. Bien, lo estábamos escuchando, un diputado de la oposición en esta sesión del día de hoy. Le recordamos que tenemos a Juan Eduardo Romero, historiador, politólogo, y un posgrado en filosofía política. Juan Eduardo, tú nos has descrito un poco las características del fascismo, neofascismo y posfascismo, y es bueno destacar que el posfascismo y el neofascismo también se ha aliado con otros neos, y en este caso me refiero al neomaltucionismo, una corriente de pensamiento que opina que en el planeta hay demasiada gente, y hay que reducir a la población mundial para que solamente una élite productiva y merecedora de la vida pueda habitar este planeta. Háblanos de esta macabra asociación. Mira, de nuevo, todo tiene raíz con las lógicas del poscapitalismo. Es decir, uno de los elementos del poscapitalismo esenciales es que asume que los recursos naturales son infinitos cuando no lo es. Pero la realidad es que al no ser infinitos los recursos naturales, estos recursos naturales cada vez son más escasos, o por lo menos están en una geolocalización distinta a los grandes capitales. Casualmente, los grandes recursos naturales, agua, tierras raras, minerales estratégicos, petróleo, gas, están en zonas que han migrado de lo que es el hemisferio norte hacia lo que es el hemisferio sur. Es lo que nosotros llamamos en geopolítica el fenómeno de la desoccidentalización. En esa lógica, en los grandes capitales que se han ubicado en el hemisferio norte, estoy hablando del G7, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Francia, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Italia, estoy hablando de Canadá, estoy hablando de Japón, entre otros, Alemania, ellos han venido generando una pérdida, una pérdida en términos de Producto Interno Bruto, una pérdida en términos de su capacidad productiva, una pérdida en términos del control de los recursos naturales. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que además vienen sugiriendo que en esa circunstancia de pérdida el crecimiento de las migraciones no blancas, no europeas, occidentales, no sociedades white, anglosajón, un protestante, protestante, anglicano, calvinista, entonces es necesario limitarla. ¿Y eso qué significa? Limitación a los pueblos de África, a los pueblos de Asia, a los pueblos de América Latina. Limitación no es una palabra muy bonita, Juan Eduardo. Sí, la edulcoro como buen profesor que soy, pero indudablemente estamos hablando... ¿Y su significado, por favor? En sencillo, en lenguaje no edulcorado, significa sencillamente control de la población, y control de la población bajo cualquier elemento, bajo cualquier medio. Guerra, COVID... Se considera utilización de la ciencia y la tecnología para generar experimentos a través de los cuales se incentiva la infertilidad en las mujeres, se incentive la reducción de las tasas de natalidad, porque se considera que familias muy numerosas son contraproducentes, y eso es lo que te explica por qué sociedades como la norteamericana o la francesa o la inglesa son sociedades que su pirámide poblacional es muy ancha en la parte de arriba, es decir, en las poblaciones, en los segmentos poblacionarios etarios de mayor edad, y es muy fina hacia abajo. Si tú ves las pirámides poblacionales de países como Venezuela, son anchos en la base, hacia la mitad, y van estrechándose, porque nuestra población, aunque ha elevado su nivel de vida, su perspectiva de vida, sigue siendo muy limitada. Nuestra población de 80, de 90, de 100 años es muy reducida en comparación con la estructura etaria entre 35 a 45, 50 años. Y ahí es donde vemos el neomartusianismo. ¿Por qué el neomartusianismo se coloca a la par del posfascismo y de las expresiones del neofascismo? Porque en la medida que la población es reducida, en esa misma medida los grupos de ese 1% que tiene el control del 99% de los recursos tiene mayor posibilidades de hacerse con los excedentes de la producción. Recordemos a Marc, el excedente de la producción es la diferencia entre lo que yo produzco con mi trabajo y lo que me pagan. Yo produzco más con mi trabajo, tú y yo producimos más con mi trabajo que lo que nos pagan. Ese excedente lo apropian los sectores más reducidos de la población y es lo que se llama, o lo que llamó Marc, la plusvalía. Ese es el gran debate. En ese debate de apropiación de los recursos excedentes de las mayores riquezas, entonces yo debo evitar el crecimiento de la natalidad, debo evitar la reproducción de los grupos migrantes porque los grupos migrantes son el enemigo del posfascismo. Sigue llegando más material de Fabián Ibarra desde la Asamblea Nacional. ¿Sí lo tenemos listo? Sí lo tenemos. Vamos con Fabián Ibarra y más reacciones en la sesión de esta primera discusión de la ley antifascismo. Venezuela, que ha logrado, ha alcanzado, ha conquistado con mucha movilización, con mucha organización de pueblo, la paz propone ante el mundo, ante la plenaria, ante el pueblo venezolano, esta ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Estamos seguros que en el debate con nuestro pueblo surgirán ideas maravillosas para alimentar, fortalecer esta ley. Se pusieron ejemplos muy claros. No más guarimba, no más violencia, no más quemar personas vivas por parecer chavistas o por su color de piel, no más guayas que debollen a los motorizados porque motorizados es igual a ser pobre, a ser chavista o a ser menos. No al racismo político, no a la discriminación política. Nosotros creemos en la igualdad, creemos en el respeto, creemos en la tolerancia, creemos en el diálogo, creemos en el debate, creemos en la contradicción necesaria en la política por modelos que cada quien defienda su idea, pero en paz, pero en paz, hoy se pone la vanguardia de la lucha contra el fascismo mundial y en defensa de la humanidad. Bien, tenemos entonces a Pedro Infante en exclusiva para 360, Juan Eduardo Romero, ya estamos llegando a la recta final de la entrevista, creo que nos quedó muchísimo por hablar, pero tú sabes cómo es el tiempo de televisión tan implacable. Por favor, quisiera que le dieras un mensaje al país a propósito de esta discusión que se inicia en el Parlamento Nacional. Yo te respondería con dos personajes, Pablo Freire dice en Pedagogía de la Esperanza algo que tiene que ver con esta ley. Dice, Freire, la esperanza es una necesidad ontológica, con esperanza sola no llegamos a muy lejos, pero sin ella tampoco. Y la segunda que refleja para mí esto es una frase de Miguel Hernández, Miguel Hernández es un poeta español asesinado por el fascismo español, de Franco, decía, siempre hay un rayo de esperanza que vence las sombras de las tristezas. Y esta ley busca efectivamente eso, no es una ley que proteja al chavismo y esto es importante decirlo, porque insisto, el pofascismo no identifica esencialmente elementos ideológicos, sino que identifica el pofascismo y el neofascismo elementos étnicos, elementos económicos, elementos sociales y elementos culturales. Lo ideológico lo va desechando, porque una de las características del siglo XXI es la suavidad de la discusión ideológica, el discurso político ha sido banalizado y ha sido sustituido más por la imagen, más como luce, lo vemos en el caso de Milley. ¿Te refieres a la realidad líquida de Bauman? Exactamente. Por favor. Nosotros vivimos, decía Bauman, en una sociedad de pantallas, dependemos de lo que mostramos en el televisor, de lo que mostramos en el celular y de lo que leemos y mostramos en el computador. Esas sociedades líquidas reproducen un tipo de comportamiento y un tipo de comportamiento que es emulado a través de las redes. Tú ves como cada vez, a lo mejor, sobre todo, yo que tengo 54 años, Boris, y en mi casa había un solo televisor. Hoy, una de las cosas que tú ves de esta sociedad líquida es que en cada casa hay cuatro o cinco televisores. El tiempo social de compartir colectivo se ha disminuido. Yo tengo una anécdota, mi hija mayor tiene 12 años, 13 años y fue de una vez una amiguita a la casa y en la casa cuando yo vivía había libros en la sala, había libros en el pasillo, sobre el marco de la cocina, había una biblioteca y la muchachita cuando llegó dijo, ¿esto qué es? En mi casa no hay libros. La sociedad líquida sustituye las lecturas, sustituye la comprensión, sustituye el diálogo por la pantalla. Las tecnologías de la comunicación nos han comunicado. Así es, lamentablemente. Bueno, ya estamos llegando al final, 30 segundos de gloria y termina esta entrevista. Mira, yo creo que esta ley se va a sumar a estos esfuerzos. Insisto mucho en la posibilidad de la esperanza. El logo, el lema de mi universidad, la Universidad del Zulia, dice algo que me sirve, posnubila feus, después de las nubes, el sol, después de la oscuridad, la esperanza. Juan Eduardo Romero, politólogo, también historiador y con posgrado en filosofía política que muy amablemente ha compartido con nosotros esta nutritiva entrevista del día de hoy de 360. Agradecidos por tu presencia. Gracias. Espero verte pronto aquí, por favor, no te desaparezcas. Te vamos a sacar la tarjeta Platinum de 360 para que vengas todas las semanas. Gracias.